Y quiero ver con más de cosas buenas, naturalmente, para el show total, con el simpapo, para disfrutar y para el duchi. Ya sabrán, tengo 10 o 8 de noche, no sé cómo la hagan. Oye, salsa. Ella sabe darse toda en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es bueno, que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Es un sueño, dale un beso, ella sabe que me tiene a su merecer. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverme a ver. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy bien, me muero por ella. Ella no es como las otras que dejaron, cicatrices y amargura y de dolor. Ni no creía, ni no creía, ni con nernura, otra vez me hizo ofrecerle el amor. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverme a ver. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, no hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy bien, me muero por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me meto un capricho de su destudez, hoy daría todo por volverme a ver. No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce. No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce. Pooch, amigate, que me sepan comprender cómo estás. tuyo soy yo, para mí, ya que mujer, baiday, calma mis ganas y amar. Y por eso quiero más, quiero más, dame más Quiero más, dame más Ay, como, ay, ay, ay Nadie más, nadie más Nadie más, nadie más, cuando te digo No hay nadie, que me llena de ternura No hay nadie, no hay nadie Como ella, sabe darse en un instante Luce tan dulce, tan bella Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella Oye Sará Arigazán, saludos y papá de su dar o weven a house Thank you